Bueno, esto es un evento internacional, porque no solo esto abarga, como decimos, a la provincia y al país, sino más de 100 países, en el cual fijaron este día, el 29 de abril, para hacer un cambio en lo que es la vacunación y poder erradicar definitivamente el apoyo. ¿Cuál es este cambio? Este cambio es un cambio en las vacunas, un cambio en la dosis de la vacuna y también en el calendario de aplicación de la misma. ¿Qué diferencia tiene con lo que se venía haciendo hasta ahora? Bueno, justamente tratar de erradicar una de las cepas que ya no existe entre nosotros. Bueno, que es obviamente un hecho fundamental, histórico, a nivel, digamos, mundial, ¿sí? Poder erradicar completamente el apoyo entre nosotros. En un lenguaje llano, sería que el virus existe solamente en la vacuna. ¿Esto es lo que se está eliminando? Parte de eso, sí, es así. En verdad, nosotros estamos aplicando una dosis de vacuna que es trivalente para tres cepas, lo cual es una de ellas, ¿sí?, que es justamente la que se elimina, ya no existe. Entonces, se sigue vacunando contra dos. Eso es lo que significa el suite o lo que significa el cambio en el cual estamos hoy presentes, como te decía, y es el acontecimiento importante a todo nivel, no solo provincial, nacional, sino también de país. Gracias. 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 Gracias.